Bienvenidos a mi casa. Los recibimos con mi esposa, con mi contator. Lucas, no sé si ha vuelto, está trabajando. Hicimos este recibimiento para ustedes, que han venido hoy, y que han protagonizado hechos trascendentes para nuestros chineses. Bienvenidos, compañeros ministros, a todos los gabinetes que los acompañan, a todos los concejales, a todos los diputados que están acá, a mis queridos amigos y hermanos, un cangulo con el que siempre me acuerdo un hecho que no se va a borrar nunca de mi mente, que es nuestra llegada en el 2007. A la casa del gobierno después de la destitución por juicio político del gobernador Maza. Tal vez no tenga que nombrar todas estas cosas, pero fue un hecho importantísimo, marcó mi vida ese momento, y marcó también mi vuelta a la política. Yo ya había pasado tres años que estaba acá, en este lugar, que estaba lleno de jaulas de gallos de riña. Y aquí yo estaba con mis cuecas, lo más tranquilo, cuando me llamaron para que vaya y, bueno, cumpla la función de ministro de gobierno, la que cumple hoy también otro gran peronista como él, nuestro querido amigo Quito Saúl. A él lo conocimos de la secretaria, y muchas veces me acompañó en muchas sesiones de importancia también en la política de nuestra provincia. De corazón les digo a todos, bienvenidos a mi casa. Yo quise hoy también adelantar un agasajo que quería hacer a toda la gente de prensa, de los medios, que están aquí presentes, nos honran con su presencia. No es para dar los vueltas para que hablen siempre bien del gobierno, no. Lo único que pedí es la objetividad, nada más que eso, que el que es fundamental nos ha tenido el ejercicio de la libertad, de la libertad de la fuerza. Con nuestra radio municipal, siempre dijimos, puede ser una radio oficial, pero nunca una radio oficialista, porque tiene que manejarse también ahí con los criterios de obedida. Hay programas que están en contra de nuestro gobierno, si vamos a ver las cosas, ¿cierto? Dentro de poco vamos a cumplir 30 años de la fundación de esta radio, también cumpliremos 30 años con nuestra Escuela Municipal de Deportes, también cumpliremos 30 años con nuestra Escuela de Artes, Pinto Rojo Ampáez, que se crearon en mi primera gestión. Y me lo he dicho, aunque hoy se ayuden con distintas matrices, ¿cierto? Porque no solo es que gan, sino también hacer que funcionen las cosas y que obtengan resultados. Porque siempre, digo yo, recién nos conversamos aquí con los compañeros, la política y la gestión se miden por los resultados. Si no hay buenos resultados, no se avanza en política. La política siempre para adelante, ese juego interminable de comportamiento infinito, de comportamientos humanos, se debe hacer con mucha nobleza, más que todo. En eso coincido con el Papa, el otro día, cuando lo escuchaba, el Papa Francisco, lo escuchaba decir que las cosas deben hacerse, toda actividad humana se debe hacer con nobleza. Y coincido con eso, porque muchas veces nos deja de lado intereses propios, intereses particulares, para poner todo al servicio de la política, al servicio de la gente. La política es un servicio. Los tratos de inculcar en los jóvenes, los tratamos de inculcar en todos los jóvenes, es un servicio, no es un negocio. Y la política, cuando se hace con nobleza, se hace, se hace bien, y se hace para bien de la gente, y la gente recibe el beneficio que busca a través de ese mandato que da con el voto mayoritario para que nosotros seamos gobierno. Aquí estamos todos en esa función, fundamentalmente política, y que es la actividad más hermosa que puede tener el hombre, el ser humano. Yo digo, la política es todo, hasta para casarse es que hace política. Y eso es, porque hay que convencer a la novia. Bueno, muchas cosas que nos dan nuestra doctrina. Yo hablaba de la unidad de concepción, de la unidad de acción, 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 cosas metidas en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos han dado un resultado durante 31 años que hace que llevamos en la vida. No sé qué nos deparará el destino del futuro, pero estaremos en un marco de lealtad de recíproca, siempre con nobleza, siempre con lealtad, siempre tratando de hacer el bien al prójimo, es lo más importante que podemos hacer. Y como asignatura pendiente, transmitirle a toda la dirigencia joven la experiencia que nosotros tenemos. También coincido con el Papa Francisco. Nosotros los viejos tenemos que transmitirle a los jóvenes toda nuestra experiencia. De esa forma, el joven gana 30 años en cualquier actividad que desarrolle, 30 años que le servirán para gobernar con bien para la gente. Si eso se logra, bendito sea Dios. Bienvenidos y compartamos el momento con muchas gracias. Gracias.